Noticiero El Vigilante En estos momentos se está desarrollando una noticia única. Nuestro reportero nos amplía la información. En el campeonato número 22 Panamericano de Tecuando 2022, se celebró el de 1 al 5 de mayo del año 2022 en el centro de convenciones del Hotel Barceló Bávaro, Punta Cana, República Dominicana. La delegación guatemalteca tuvo una destacada actuación, cosechando varias preseas, dos de oro y una de bronce. Alejandro Higueroz, la teta guatemalteca, consiguió dos medias de oro en puntae tradicional y freestyle en el campeonato Panamericano.